LASA 2024, el encuentro académico más grande a nivel mundial de estudios latinoamericanos, se llevó a cabo del 12 al 15 de junio en Bogotá, Colombia, en las instalaciones de la Universidad Javeriana. Este encuentro 2024 se caracterizó por la diversidad cultural, étnica y etaria de sus participantes. He asistido por lo menos a cuatro lazas y este me ha parecido maravilloso. Primero, creo que la universidad es el espacio ideal para hacer este tipo de encuentros. Segundo, ha sido un espacio profundamente incluyente. Tenemos un número grande de estudiantes, pero también un número grande de representantes de organizaciones de la sociedad civil.